Con respecto al 9 de julio, sí, tuvimos ahí un paso. Creo que, bueno, sufrimos el plantel muy corto que teníamos. Al último quedamos sin recambio. El banco era todo chico de reserva y que habían jugado así una hora antes. Así que, bueno, pero creo que contento también porque la idea era clasificar y, bueno, creo que se llegó a clasificar y, bueno, así mismo hicimos un buen papel. Tuvimos un gol nomás de ir a los penales y ver qué pasaba. Pero, bueno, creo que en línea general es muy contento. Bien, contame cómo es jugar en el Liga Futura. ¿Hay un gran cambio o no lo es de afuera? Sí, puede ser. ¿Te raspa un poco más? Sí, puede ser, pero no, en línea general es... En todos los equipos parejos, no hay mucha diferencia. Claro, sí, en realidad en todos los equipos futuros creo que no hay gran diferencia. En lo que sí, por ahí a uno le cuesta, a mí en mi caso es especial, por ahí no está acostumbrado con los chicos. Se va para donde se puede y se hace lo que se puede. Sí, se notó y se notó. Cuesta más, a lo mejor los chicos también juntarse y entrenar, porque ellos también trabajan, a veces hablan con el técnico, un día son siete, otro día son quince, otro... Pero bueno, creo que llega el domingo y todos tienen que jugar y se hace lo que mejor se puede. Eso es lo más lindo. Bueno, Lucas, no puedo evitar no preguntarte, cómo viviste el partido con San Lorenzo de Manfredi. Fue complicado, ¿no?, por los chicos que había enfrente. Era complicado la clasificación, pero nunca pensaron que el poli podía perder lo local, ¿verdad? No, sí, depende. Nosotros sabíamos que... Obviamente uno siempre piensa que va a clasificar y le intenta... O sea, la impronta está, pero era complicado. Sí, no, nosotros teníamos en mente que el poli... A mi ver, ¿no?, yo hablo con los chicos, algunos decían que un empate puede llegar a lograr. Para mí sí, le podía resultar difícil, pero bueno, ellos tenían que dejar todo el poli para conseguir un empate, por lo menos, y poder clasificar. Nosotros, a nuestro lado, hicimos, teníamos que hacer muchos goles, creo que los hicimos. No está de más de decir que seguramente se habla y está bien, porque la verdad es que fue muy atípico, pero... ¿Cómo fue jugar contra los chicos de 14, 15 años? Había algunos muy pibes, ¿no? Fue complicado de haber sido duro para ellos y para vos como colega, ¿no?, e ir a apoyarlos. No, no, sí, la verdad es que fue muy duro. Terminó el partido, los chicos, bueno, algunos llorando. Yo de mi lado fuimos ahí con algunos chicos a levantarlos, porque creo que fue muy honorable lo que hicieron venir a jugar. De último, podrían haber perdido 2-3-0, se hacía un par de lesionados y terminaba el partido. Pero siempre había un chico que jugaba de 5, para mí me encantó, siempre intentaba jugar, por ahí el físico no le daba, pero intentaron siempre jugar y creo que eso es muy irrespetable. Más allá que seguramente, desde el lugar, lo mejor digo ustedes, ¿para qué vinieron a jugar si arruinaba a otro equipo? Pero creo que lo que hicieron fue muy irrespetable y yo lo veo de mi lugar. Yo en Calchinoeste, cuando era chico, hay veces que perdí 15-0 un partido y llegaba a mi casa y mis viejos me apoyaban y me daban más ganas de jugar el próximo partido. Así que creo que eso lo valoro mucho y creo que todo lo que se diga, que no tenían que haber venido a jugar, es porque hay gente que nunca jugó al fútbol y no sabe lo que significa ir. Y más con 14 años que te digan, Tomás, hermano, y tener la comiseta de primera, creo que es un honor muy grande. Y los chicos vinieron y le trataron de defender lo mejor que pudieron. Perfecto, me encanta saber tu parecer. Ahora, desde el punto de vista técnico, sé que es un tipo que labura de esto, seguramente piensa en el futuro y vivir de esto. Como técnico, ¿tomarías una decisión así? De poner pibes tan chiquitos en primera división en el día de mañana, o tal vez tratarías de rodearlo un poco más. Como técnico, sí, se complicaría. Tendría que ir si me contratarían para eso y me dice mi jefe, tenés que jugar con el equipo que tenés, tengo que ir. Más allá vaya lo mejor y no me guste, pero si me mandan, tengo que llevar al equipo. Había tres chicos de primera nada más, Cirilo, bueno, que es el único que conozco, dos chicos. Y algunos que bajaron a... Y los chicos de primera a otros lo bajaron a reserva porque tenían chance. De primera había tres chicos nada más y terminaron jugando uno. Pero bueno, creo que el técnico hizo lo que, no sé, lo que mejor le parecía. Lo que mejor pudo. Mejor en otro lugar yo... Mejor yo hubiera estado en el lugar mejor del poli, y digo, ¿para qué vinieron a jugar? Pero bueno, desde mi punto de vista, yo como técnico tengo que hacer lo que manden. Y si tengo ese plantel, más allá haya sido por chicos de menor edad, pero si no, a veces si tenés un plantel reducido, igual hay que hacer lo que podés con los jugadores.